Este video muestra los resultados de una comparación controlada de dos métodos de perforación de concreto en polvo, vibración y exposición al ruido. En un espacio de laboratorio, se compararon dos taladros de concreto comunes utilizando un sistema de perforación automatizado. Un taladro fue alimentado por electricidad, mientras que el otro fue accionado por un compresor de aire. Cada uno perforó 60 agujeros, uno tras otro, utilizando una broca de hormigón de 3 cuartos de pulgada. Como se puede ver, un polvo denso se acumula en el aire con el taladro neumático, pero no con el taladro eléctrico. El motivo de la diferencia es que el taladro neumático limpia el polvo del orificio, soplando aire a través de un orificio a lo largo de la broca. Este aire forzado transporta el polvo del concreto más allá del agujero que se está perforando. El taladro eléctrico limpia el polvo y las partículas con el diseño de tornillo de broca. Además de la gran diferencia en el polvo de concreto generado por el taladro neumático, la vibración y el ruido del mango también fueron mucho mayores con el taladro neumático. Un estudio secundario midió con precisión la tasa de penetración de ambos taladros y descubrió que el taladro eléctrico era ligeramente más rápido bajo la misma fuerza aplicada. Los investigadores recomiendan que los contratistas consideren los mayores beneficios de seguridad de un taladro eléctrico en comparación con un taladro neumático para su próximo proyecto de perforación de concreto. ¡Gracias!